Miren lo que está sucediendo y es que si se dan cuenta en todos los contactos nuevos que voy teniendo miren que se están uniendo a esta nueva plataforma, a esta aplicación Hola que tal mi gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es John y es que el día de hoy les quiero comentar algo, les quiero compartir algo con ustedes y es acerca de las nuevas políticas de Whatsapp, yo sé que a muchos esto les causa bastante intriga y no saben que va a suceder con la información que se maneja dentro de esta aplicación y es que muchos usuarios están optando por un plan B o una segunda opción por eso el motivo de mi video y lo quiero compartir con ustedes a modo personal quiero interactuar con ustedes y que ustedes me digan aquí debajo en la caja de los comentarios ¿Qué piensan acerca de las nuevas políticas de Whatsapp? Igual ustedes saben que así como Facebook e Instagram que son obviamente propiedad del mismo dueño de Whatsapp y que utilizan este tipo de mecanismos, este tipo de políticas para poder mirar las preferencias de búsqueda ustedes saben que las nuevas políticas tienen que ver con el tratado de tu privacidad de número IP, de donde estás conectado, quienes son tus amigos, cuáles son tus preferencias de búsqueda qué contenido te gusta ver, cuánto duras activo en la aplicación, con qué frecuencia la utilizas y muchos especulan que también podría ser los mensajes que envías claro que Whatsapp dice que esto va a estar protegido, no van a estar chequeando tus mensajes pero como les digo a muchos les incomoda en mi caso yo pues optaría por una segunda opción no es que estoy diciendo que voy a dejar de utilizar Whatsapp pero miren lo que está sucediendo y es que si se dan cuenta en todos los contactos nuevos que voy teniendo miren que se están uniendo a esta nueva plataforma, a esta aplicación yo supongo que ha de ser por obviamente las nuevas políticas que todos están buscando una segunda opción para mí esta es una muy buena alternativa Telegram y es que no voy a demeritar a Whatsapp porque sí que lo hace muy bien pero miren que si nos vamos a lo que son configuraciones ustedes saben que Telegram permite abrir tu cuenta en varios dispositivos al mismo tiempo cambiar los temas, miren podemos cambiar temas de color que ustedes quieran entre muchas cosas más y bueno lo que es descargar los archivos que te envían si los quieres descargar, si no solamente los quieres ver si no quieres saturar tu memoria interna también lo puedes hacer puedes enviar igual tus documentos puedes enviar audio, video, notas de voz, sticker todo esto y con la seguridad de que van a estar protegidos tus mensajes, tu chat porque está codificado de punto a punto está encriptado y no vas a tener ningún inconveniente con lo que estás publicitando es una aplicación muy versátil, muy rápida, muy fácil de manejar como que yo diría que emula bastante a su competidor principal que es Whatsapp quizás este es el líder en mensajería instantánea pero créanme que Telegram está bastante pegado ahí a la competencia con Whatsapp mi gente esto es una muy buena opción si lo que estás pensando es cambiarte de mensajería instantánea obviamente si te gusta comunicarte con esta aplicación la otra persona también debe tener instalada esta aplicación que sería bueno el plus de Whatsapp que pues casi todo el mundo tiene Whatsapp casi todo el mundo lo utiliza pero bueno quiero que me des aquí en la caja de los comentarios que tal te ha parecido estas nuevas políticas que estás pensando cuál sería tu segunda opción quiero que la compartas con nosotros mi gente espero les haya gustado este vídeo solamente quería compartir con ustedes esto que está sucediendo y que yo sé que muchos pues no les ha gustado esta nueva alternativa de Whatsapp estas nuevas políticas espero me dejes aquí debajo tu comentario nos vemos en una próxima chao chao